Somos nosotros, la letra F. Hola, soy Frankie. Y adivinen quién soy yo. Esta es una pista. No soy Jerry. Ah, eres mi... Y Toro P. Ah, eres... Ni siquiera Ned. Ah, eres Frank. Así es. Sí, muy bien. Sí. ¿Te ayudó la pista? Pues, yo te conozco, Frankie. Ah, yo también te conozco, Frankie. Sí, muy bien. Ah, pues, vinimos a contarles sobre una de nuestras letras fa-fa-favoritas. Así es. La letra F. La letra F comienza en una de nuestras palabras fa-fa-favoritas. Sí, como fa-fa-frankey. Sí, y a... F-f-frank. Oh, y f-f-feliz. ¿Y es como estoy? Así es. Y a... ¿Qué tal f-f-fiesta? Oh, ¿qué tal? A la que nos gusta ir. Sí, sí, así es. Y f-f-fuerte, como también sois. Sí, también eres eso. Y a f-f-festejar, lo cual también nos gusta hacer. Y finalmente, f-f-familia. Familia fantástica. Ajá. Familia fantástica. Por siempre. Sí. Perfecto. Espíritu. 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 Gracias por ver el video.